Encuentra la fracción irreductible de menos 33 partido por 66. Vamos a buscar una fracción equivalente en la cual numerador y denominador estén simplificados al máximo. Para ello lo que haremos es descomponer en factores primos el numerador y el denominador. El 33 es divisible por 3, pues la suma de cifras da 6, que es múltiplo de 3, y nos da 11. Y 11 es número primo, por lo tanto solo se puede dividir entre el mismo y la unidad, y nos da 1. 66, como acaba en par, es divisible por 2, da 33. Y el 33 es exactamente el mismo número que teníamos en el numerador, por lo tanto, entre 3 es 11, entre 11 es 1. Así, menos 33 partido por 66 es, en el numerador, menos 3 por 11, y en el denominador, 2 por 3 por 11. Simplificamos los factores comunes al numerador y denominador, y nos queda en el numerador, menos 1, pues no hay ningún factor, y en el denominador, 2. Y esta es la fracción irreductible.